¿Habéis pensado también en incorporar, en esta visión que tenéis de futuro, algún elemento físico que conecte a las personas físico? No hablo solo de las redes sociales, hablo de dispositivos inteligentes que igual no existen, pero en vuestra mente sí pueden llegar a existir. Si la pregunta no la entendéis, respondeme lo que queráis también. Bueno, no sé si, medición, nosotros, no sé si habéis visto entre las herramientas que hemos puesto al final, una de ellas es, precisamente, un modelo de evaluación de los procesos participativos, nos parece fundamental. Creemos que genera una tensión muy constructiva, que luego los procesos se evalúen, no tanto para la obtención de indicadores numéricos, sino para la obtención de información que nos permita no volver a caer en los mismos errores y, sobre todo, no quemar el terreno que hemos abonado y que tanto cuesta abonar. Yo siempre, cuando nosotros asesoramos un poco a los departamentos cuando quieren hacer algo participativo y siempre les preguntamos lo mismo, estáis plenamente convencidos, vais a poner recursos, vais a comprometeros con lo que salga y si las respuestas no son sí, 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 no os metáis. No, porque es muy complejo luego el retomar aquello que has defraudado, ¿no? Entonces, medir, por supuesto, hay que medir. Última pregunta, ¿eh? Teresa. Bien, yo como ciudadana activa, creo que soy un poco activa. Bueno, quería hacer un pequeño planteamiento y una pregunta desde yo, persona, que me creo una ciudadana un poco activa, ¿no? Y que veo como dos miradas ante la palabra participación ciudadana y escucha activa. Desde luego, la participación ciudadana es el proceso, la herramienta, la escucha activa, que se puede hacer por internet o como muy bien ha dicho el Maya, ya veis, pues por foros, con debates, etcétera. Pero creo que se puede interpretar de dos formas y entonces las dos depende cómo se haga el cómo puede ser peligrosa. Me explico. Una, que se quiera abrir mucho y entonces se desborde a la ciudadanía con información, la ciudadanía, ante tanta información, de chorrero de información que le llega, digo, guau, no tengo tiempo, yo paso de esto. Entonces, se consigue justo el efecto contrario porque se desanima, ¿no? Lanzando de metro mucha información. O la otra, captando que muy bien lo has dicho Koldovic, hay que asumir un compromiso. Pero el compromiso es diferente con el perfil de la ciudadanía a la que te diriges. Entonces, quiero decir que esas respuestas tienen que ser flexibles. Realmente estamos en un momento líquido, total, no sólido, porque hay que ir discutiendo cómo hacer esas respuestas de acuerdo a la ciudadanía a la que te diriges. Y desde luego, una de las claves, y ahora os pregunto, las muestras representativas en los procesos participativos, como hay una ley de protección de datos por detrás, que realmente coarta mucho llegar hasta el final, ¿cuál es vuestra estrategia para buscar esa muestra representativa que luego, cuando analizáis, decís, caramba, esto tiene un impacto, pero no un impacto real, no un impacto de chiringuito, un impacto para quedar bien? A ver, si habéis visto una de las herramientas que he puesto al final, era la vía de viaje de la participación. Queriendo utilizar un simil, ¿para qué es un proceso participativo? Porque cuando hablamos de participación hablamos de procesos. Nosotros entendíamos que es como un viaje. Cuando uno tiene mucha ilusión de hacer un viaje, ¿qué haces? Pues te enteras de qué pasa en el lugar, de los habitantes del lugar, de las costumbres del lugar, ¿no? Y te empiezas a planificar, ¿no? Y a comprar, a ver, el billete más barato, el hotel más próximo a tus intereses, los lugares que quieres visitar, qué te quieres traer de esos sitios, empiezas a planificar, ¿no? Luego lo ejecutas, luego vuelves, por supuesto, cuando vas también tienes tus precauciones, llevas tus medicamentos, tus vacunas, pues esto es un poco parecido, ¿no? Y cuando vuelves piensas aquí se lo vas a contar sin aburrirle, ¿no? Quiero decir con esto, que cada proceso participativo es único y hay que identificar el qué, el para qué, qué quieres obtener y por lo tanto identificar a los grupos, ¿no? De interés. Y en función de los grupos de interés que no tienen por qué ser representativos, lo que tienes que tener es todas las miradas diversas que necesitas para tener todos los enfoques. Porque si realmente luego quieres tomar una decisión que quieres que sea representativa en función de los intereses, tendrás que utilizar herramientas que te den representatividad de verdad. Pues igual tienes que hacer unas encuestas representativas con su fiabilidad y con su validez muestral, etc. El problema es mezclar las dos cosas. No hay necesidad de representatividad de numéricos, sino de representatividad de enfoques diversos, ¿no? A mí es, vamos, me parece fundamental y os animo a que ojeéis la guía porque yo creo que da muchas pistas, ¿no? De cómo se pueden hacer y luego lo mismo, o sea, no se pueden matar moscas a cañonazos. Depende de la complejidad. Por ejemplo, ahora estamos haciendo la planificación de las DOT, las directivas de ordenación del territorio, que inciden absolutamente en todas las políticas, hasta en las sanitarias, las educativas. Es una cosa muy compleja. Lo vamos a hacer en años. No lo vamos a hacer en un proceso que les llamamos a 10 y a ver qué opinan. Pero luego hay cosas que pueden ser mucho más pequeñas y que te sirven procesos mucho más sencillos y a lo mejor te puedes apostar por menos eventos y más masivos siempre que adecúes los materiales con lectura fácil para que se entiendan. Tampoco puedes pretender que las personas se empollen cosas que nos cuesta empollar hasta los que nos pagan por ello, ¿no? Entonces, hay que tener una perspectiva muy de escucha activa, de posicionamiento en el lugar del otro, de los otros o de las otras, ¿no? Y ver si van a tener dificultades o no para comprender los textos que les van a permitir luego emitir opiniones, para que las opiniones también sean valiosas, sean reflexionadas, sean realmente auténticas y no mediatizadas por el propio proceso, ¿no? Por eso os decía al principio que la participación política genuina es muy compleja, no se puede banalizar ni simplificar y si lo hacemos estamos haciendo un flaco favor, estamos creándonos como con la transparencia, ¿no? Que resulta que después de que llevamos 10 años luchando porque lo que pasa dentro, se ve afuera, ahora dicen que los portales de transparencia son solo marketing, que no evitan la corrupción, nos hemos cargado la gran oportunidad de la transparencia porque la hemos banalizado y la hemos mercantilizado en base a contratar un portal a alguien que te hace pasar un ranking, entonces creo que hay que ser muy serios con estas cosas. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, es decir, depende, luego también existe la investigación cualitativa y la cuantitativa, ¿no? Y la dificultad está en cómo se evalúa la cuantitativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que entiendo que son complementarias, o sea, podemos hacer una verificación cualitativa, pero la cuantitativa tiene otra complejidad y depende del tipo de proceso participativo, o sea, depende de qué es lo que se quiera hacer, por primero, a qué objetivos se tenga y qué es lo que se quiera, entre comillas, consultar, pues si hace un proceso participativo u otro. Pero bueno, no tenemos que olvidar que estamos en una democracia participativa y en ese sentido están las elecciones cada cuatro años. Entonces, ahí está, ya sé que no está de moda, y como tú vienes diciendo al principio, es teñizo y demás y demás, pero en definitiva hay unos programas electorales y es cuando la gente vota, bueno, ahí tienes una, digamos, una poina, ¿no? A partir de ahí se puede ir trabajando la participación, dependiendo siempre dentro de esos programas electorales y de los pactos a los que se llega, pues qué cosas se quieren sacar adelante y cómo se quieren sacar adelante. Yo creo que la mayor dificultad de evaluación en este sentido es la evaluación cualitativa, ¿no? No, eso se da. Eso, un pequeño apunte. Para contestarle a... no sé cómo decirlo, no sé cómo se llama, pero... Oscar, Oscar, perdón. No sé si se van a poner, no es mi área, pero bueno, yo creo que sí se está atendiendo. No sé si está bien utilizada la palabra, vosotros sois mucho más expertos que yo en estas nuevas tecnologías, entonces habéis hablado de un montón de... Yo decía, guau, tengo que apuntar todo esto rápidamente, pero no sé si se está atendiendo, ¿no? Ir hacia los Smart Cities cada vez más conectadas y, bueno, las conversaciones, la comunicación está cambiando a marchas vertiginosas, ¿no? Pero yo siempre, a mí siempre me gusta dejar mi granito de arena, no tenemos que perder la perspectiva de que solamente una parte del mundo es el mundo comunicado en ese sentido, ¿no? Que hay otra parte tampoco que no está tan comunicado, entonces, a veces es interesante también mirar hacia el otro lado, ¿no? Y ver cómo se puede compaginar todo esto. Pues muchísimas gracias a Asiel, a Mayra, a Koldovike, a Teresa, a Sonia, gracias por haber participado en GetchoBlog y por esta mesa. Vamos a ir ya con la última de las mesas. Esta tercera está dedicada a los medios de comunicación en la era digital. Se va a hablar de la influencia de los más y de los social media en nuestra sociedad, los problemas y las oportunidades que nos ofrecen. Los y las ponentes son Dani Álvarez, del grupo EITB, Luis Son Fernández, de su estatua y Bea Santo Tomás, del diario Vasco. La moderadora de esta mesa va a ser Eva Guerra, que es vocal de Internet Euskadi. Bienvenidos y bienvenidas. Te lo voy a... Bueno, vamos a empezar con la mesa. Hemos dicho que la moderadora es Eva Guerra. Eva, adelante. Vale, me ha dicho que es vocal. Bueno, aquí que estamos con Dani, con Luis y con Bea. Algunos desconozco, algunos no. Bueno, todos más o menos estamos en los medios de comunicación o hemos estado en algún momento. Bueno, yo creo que es un buen plante para comentar qué puede venir el futuro que viene, cómo nos están aceptando los transmedia, los medios de comunicación y, bueno, yo por mi parte, añadir, por ejemplo, que estudié aquí en el Yoa, Mediciación y Periodismo en el 2003. Y, bueno, yo recuerdo cuando daba los más medias en la universidad. Bueno, se hablaba de Internet, de esto, lo otro. Se hablaba del libro de Raedmano, de Orwell, y cómo no se van a controlar los medios. Bueno, a mí me gustaría ahora mismo ir a una clase de publicidad o de periodismo y ver cómo se da esta materia ahora mismo en la universidad. Bueno, pues doy la palabra, si hay que comentar. Bueno, bueno. Creo que el de hoy es un día muy oportuno para que hablemos de esto, porque hoy se ha muerto de verdad Fidel Castro. En las redes sociales se le había matado cinco o seis veces. Toda la noche. Miqui. Ya lo siento. Algunas de las veces en las que se difunden informaciones dudosas o informaciones falsas, los medios de comunicación caemos y patinamos. Esto es fruto de la velocidad con la que últimamente hacemos las cosas. La relación entre los medios de comunicación y las redes sociales ahora mismo ya es innegable. A mí se me ocurren algunas ventajas y algunas desventajas, pero bueno, para quien no me conozca, contaré algunas cosas que hago en las redes. A mí me ayudan bastante en el programa que hago todas las mañanas en Radio Uscar y en Boulevard a encontrar diferentes enfoques, porque sí es cierto que en las redes sociales hay bastante ingenio y bastante, en fin, brillantez de pensamiento. Y antes de que eclosionaran con tanta potencia como tienen hoy en día, tú te tenías que situar en el mercado de los medios y en el mercado de la información diferenciándote de los demás. Y ahora, cuando quieres tener una idea o presentar una idea ante tu audiencia, generalmente otro ha llegado a Twitter o a Facebook antes que tú con esa misma ocurrencia. Con lo cual, bueno, te ayudan, pero al mismo tiempo se han convertido un poco en competición. A mí me ayudan también a encontrar cosas que se escriben, que a lo mejor tienen menos difusión que los artículos que se escriben en los periódicos, digamos, clásicos o de gran difusión. Yo cada vez leo más a gente que escribe en Internet y menos a gente que escribe en papel. Eso es cierto. Y me ayudan también a contrastar información. Gracias a las redes sociales, pues hemos tenido en muchas ocasiones acceso a fuentes directas o a testigos con los que no podríamos haber contactado de otra manera. De forma que, bueno, le veo aspectos positivos y no puedo ocultar que yo estoy, si no estoy enganchado, estoy muy cerca de caer en el enganche porque las consulto de una manera constante por la mañana, por la tarde y por la noche. ¿Desventajas? Bueno, yo creo que las redes sociales nos están empujando a hacer, a intentar vender cosas que no tienen venta por nuestra parte, productos nuestros que creemos que pueden tener un cierto recorrido que alguien nos puede comprar, difundiéndolos para que vayan más allá de lo que es nuestra audiencia real y directa. Nos empiezan a... Esto que no se lo tome nadie a mal, pero yo creo que tiene que haber diferencias. Yo soy de los que piensan que todas las opiniones no valen lo mismo y hay una cierta horizontalidad últimamente en la que da la impresión de que lo que se dice en las redes sociales es más importante que lo que se dice en las redes sociales.